Amigas y amigos, les habla Diego Sinue, gobernador del Estado. Hoy quiero decirles que en Guanajuato seguimos a la vanguardia en la educación. Para avanzar aún más, vamos a crear el sistema estatal de educación superior tecnológica más importante del país. Impulsaremos más fuerte la investigación tecnológica y avanzaremos más rápido en la formación de egresados en la economía del conocimiento. Nuestro objetivo es muy claro, acelerar el paso de la manufactura a la mente factura. Para encargarse de este gran proyecto, he nombrado a la doctora Yolo Xochitl Bustamante Díez, a quien agradezco la gran labor que he realizado al frente de la Secretaría de Educación. Yolo, contigo seguiremos avanzando en este gran objetivo. Gracias, gobernador. Seguiremos entregando todo nuestro esfuerzo en favor de la educación de Guanajuato. Nuestros estudiantes son y seguirán siendo orgullo y vanguardia de nuestro país. Y para ocupar la Secretaría de Educación en el Estado, he decidido nombrar al maestro Jorge Enrique Hernández Mesa, a quien agradezco el trabajo al frente de la dirección del Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes de Guanajuato. Jorge, te instruyo para que sigamos poniendo en alto la educación de nuestro Estado. Gracias, gobernador. Cumpliremos todas sus instrucciones. Y ten la seguridad de que Guanajuato seguirá estando a la vanguardia nacional en educación. Y para ocupar el cargo que anteriormente tenía Jorge, he nombrado a la maestra Esther Angélica Medina Rivero. Esther, te encargamos mucho a la juventud de Guanajuato. Así lo haremos, gobernador, porque sabemos que representa el presente y el futuro de Guanajuato. Seguiremos generando las mejores becas y la mejor atención para las y los jóvenes de nuestro Estado. Son cambios para seguir haciendo de Guanajuato la grandeza de México. Gracias. Gracias. Gracias.